El Consejo Superior de la Universidad del Magdalena calificó positivamente el manejo de los recursos públicos de la Alma Mater luego de conocer el informe financiero sustentado por el rector Pablo Vera Salazar y el vicerrector administrativo Jaime Noguera Serrano en la sexta sesión del año. La presentación detalló la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del primer semestre de 2022 con corte del 30 de junio y evidenció la tendencia positiva al finalizar la presente vigencia. Nos llama mucho la atención positivamente que la Universidad del Magdalena cuente con pocas deudas y tiene una capacidad de responder a cada una de las necesidades y los compromisos de manera positiva. La cual es satisfactorio, es muy bueno, los ingresos están por encima de los presupuestados, los costos y gastos están controlados, o sea que la universidad desde el punto de vista financiero mantiene su calificación AA, cosa que es muy buena y se nota un buen control y un manejo en lo financiero, o sea que las cosas van bien, esperemos que el segundo semestre sea igual de bueno. Estamos muy satisfechos con la ejecución del presupuesto hasta la fecha, hasta mitad de año. Todo se encuentra muy bien referente a los años anteriores y la idea es que se culmine también este año 2022 de esa misma forma. Durante esta sesión los consejeros también elogiaron el reconocimiento otorgado al rector Pablo Vera por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hubo unanimidad en felicitar al rector por este reconocimiento individual ya que este es un reconocimiento que se le hizo al rector con la medaña Francisco de Pablo Santander. Como se lo dijimos, todo gran poder implica una gran responsabilidad. Un alto reconocimiento que recibe el rector y que también es reflejo de la persona que está liderando ahora mismo la Universidad del Magdalena. Tenemos que sentirnos muy orgullosos por el rector y esta distinción que a la vez de alguna forma recae sobre la universidad y dan una vez una muestra del talento y el talante de Pablo en esa rectoría. ¡Gracias!